Encuentro Centenario de Exalumnos Universidad de Concepción La Universidad de Concepción está conmemorando 100 años de vida y queremos invitarte a ser protagonista de uno de los hitos más importantes de esta celebración el Encuentro Centenario de Exalumnos el 29 y 30 de noviembre en el Campus Concepción En esta celebración podrás compartir con profesionales de todo el país e incluso del extranjero reencontrarte con la vida universitaria de tus compañeros y revivir las historias y personajes emblemáticos de tu vida universitaria El programa contempla una serie de actividades artísticas, culturales y deportivas además de un almuerzo y una cena bailable de clausura que estarán llenos de simbolismo en torno al centenario de tu alma mater Más de 1.200 exalumnos participaron en los encuentros nacionales donde celebramos los 90 y 95 años de la Universidad de Concepción En esta ocasión esperamos que sean muchos más los profesionales que vuelvan a vivir la universidad y a fortalecer su espíritu UDEC Ven a vivir una experiencia única y repetible y sé parte de un acontecimiento que marcará historia Te esperamos el 29 y 30 de noviembre en el Encuentro Centenario de Exalumnos UDEC